Honra y la gloria, gloria al Señor, denle la mano al que está a su lado, aleluya Dígale hoy me voy a gozar, nos vamos a exaltar en la presencia de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo, gloria al Señor, aleluya Santo es el nombre del Señor Jesucristo, a ti sea toda la honra Señor y toda la gloria para Eterno Que tú eres digno Señor Jesús De toda honra y de toda gloria Señor Aleluya Vemos casa llena hoy en este lugar, aleluya Dios bendiga a los que vienen llegando, amen Donde sabemos que en este lugar, aleluya, ya no saldremos igual Sino que juntos, aleluya, una sola vamos a cantar al Señor Ahora si estamos listos, verdad Estamos listos mis amados hermanos Levante la mano a los jóvenes en este lugar Aleluya Gloria al Señor Ahora si, vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gloria al Señor, te doy gloria, aleluya Y todos juntos, aleluya Vamos a cantar a una sola voz Vamos a decirle al Señor que Él es hermoso, aleluya Y cuán hermoso, eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Cuán glorioso, eres Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí, no soy libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Y cuán hermoso, eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Y cuán glorioso, eres Jesús Jesús Es tu poder, fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento ahí, no soy libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te lo voy, 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 yo te lo Yo te doy gloria, gloria. 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 A ti Jesús. Damos toda gloria al Señor, aleluya. Tú eres digno, Señor Jesús. De toda gloria y de toda honra, Señor Jesús. Porque es tiempo de adorar el nombre del Señor, aleluya. Vamos a declararle en esta hora. Ven, es hora de adorar el nombre del Señor, aleluya. Oh, te alabamos, Señor Jesús. Tú eres toda la gloria. Díganle así. Ven, es hora de adorarle. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Amor, eh, ante la majestad, eh. ¿Qué le parece si le dice a usted, ven? Ven, es. Amor, eh, ante su trono estamos. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante su trono estamos. Toda la iglesia confesará que de sin ti, la gloria te dolará. El poder de vos tendrás de ti, se escoge en tu amor. Ven, es hora de adorarte, ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono es amor, ven, ante la majestad de Dios, ven. Toda la iglesia confesará que de sin ti, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, se escoge en su amor. Y toda lengua confesará que de sin ti, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, se escoge en su amor. Toda lengua confesará que de sin ti, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, se escoge en su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que de sin ti, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, se escoge en su amor. Toda lengua, toda lengua confesará que de sin ti, la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, se escoge en su amor. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. El rey. La última vez digámosle. El rey. ¡Halavería! Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, Señor Jesús Oh, tú eres toda la gloria, Señor Jesús Tú eres Rey de Reyes y Señor de señores, Señor Jesús Mi alma te alaba, Señor Jesús Podemos sentir la presencia del Señor en este lugar, mi amado hermano En donde su presencia se deja sentir, aleluya Así como la presencia del Señor llenó aquel tabernáculo, gloria al Señor Así el Señor está aquí, aleluya, con su presencia, gloria al Señor, con su Espíritu Santo, aleluya Por eso venimos a darle tributo al Señor, venimos a darle alabanza Venimos a darle lo mejor al Señor, de nuestra ofrenda de labios, aleluya Podemos cantar una linda canción, gloria al Señor, a Él, gloria al Señor Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción, de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él, solo en Él, encontré esa paz que busqué Solo en Él, encontré la felicidad Solo en Él, aleluya Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo también Quiero cantar una linda canción, de aquel que mi vida cambió Libertad Soledad 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 La felicidad Quiero cantar Una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel Que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Más bien Él es Dios Él es Rey Él es amor Y verdad Solo en Él Encontré Esa paz Que busqué Solo en Él Encontré Encontré La felicidad Solo en Él Aleluya Solo en Él Encontramos esa paz Gloria al Señor Solo en Él Gloria al Señor Aleluya Encontramos la felicidad Gloria al Señor Aleluya Solo en Él Solo en Él Nuestro amigo Mi amado hermano Aleluya Oh gracias Señor Jesús Por tu amor Gracias por tu fidelidad Padre eterno Porque podemos sentir tu unción Señor En este lugar Gloria al Señor Aleluya Sentimos tu presencia Señor Jesús Gloria a tu nombre Señor Jesús Siento la unción Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Siento la unción En este lugar En este lugar Siento el poder De tu majestad De tu majestad Santo Señor Jesús Siento la unción O Jesús Señor Jesús En este lugar Santo Señor Señor Siento el poder De tu majestad Siento la unción Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí, prosperándome, Señor estás aquí, dejando mi ser, sé que estás aquí. Y siento la unción, dígale a usted, gloria al Señor, en este lugar, siento el poder de tu malestar. Siento la unción, dígale a usted, gloria al Señor, en este lugar, siento el poder de tu majestad. Dígale Señor, estás aquí, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, sé que estás aquí. Dígale a usted, gloria al Señor, oh, dígale a usted, gloria al Señor, oh, dígale a usted, Señor estás aquí, restaurándome, Señor estás aquí. Dígale a usted, gloria al Señor, oh, 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 dígale a usted, gloria al Señor, oh Señor estás aquí, sanando mi ser, sé que estás aquí Oh Señor estás aquí, restaurándome Señor estás aquí, prosperándome Señor estás aquí, tocando mi ser, sé que estás aquí Aleluya Oh tú estás aquí Señor Jesús Gracias Señor Jesús, aleluya, porque podemos sentir tu presencia en este lugar Señor Jesús Oh podemos sentir tu presencia Señor Jesús, que está en este lugar Señor, aleluya Porque podemos sentir tu gloria Señor Jesús, aleluya, alabamos el nombre del Señor Jesús Que tu gloria llene este lugar Señor Jesús, santo es tu nombre Señor, que tu gloria llene este lugar Señor Jesús Alabamos tu nombre Señor, que tu gloria Señor, llene este lugar Señor Jesús Te adoramos Señor Jesús, que tu gloria Te adoramos Señor Jesús, que tu gloria Bendecido sea tu nombre Señor Señor Jesús Bendecido sea tu nombre Señor Jesús Oh que tu gloria llene este lugar Y que tu gloria llene este lugar y que tu gloria llene mi ser y que tu gloria llene este lugar y que tu gloria llene mi ser al estar ante ti adorando tu nombre me olvidaré de mi y me humillo ante ti llene usted aleluya al estar ante ti adorando me olvidaré de mi me olvidaré de y que tu gloria llene tu gloria y que tu gloria llene tu gloria llene mi ser y que tu gloria y que tu gloria llene este lugar llene tu gloria y que tu gloria llene mi ser y que tu gloria llene tu gloria y que tu gloria llene mi ser y que tu gloria y que tu gloria llene este lugar que tu gloria llene mi ser que tu gloria llene tu gloria llene mi ser que tu gloria llene mi ser aleluya que tu gloria que tu gloria gloria y que tu 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 gloria porque tu gloria y que tu gloria y que tu gloria y que tu gloria para tu gloria y que 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 tu gloria Lucas capítulo 2 en su versículo 6 y 7 Lucas 2 versículo 6 y 7 dice mire y aconteció que estando ellos ahí cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón hermanos mire la humildad del señor todavía cuando vino a nacer en esta tierra ¿a dónde vino a nacer? creo que muchos de nosotros bueno más de algunos quizás habrán nacido en situaciones pregarias ¿no? en situaciones difíciles pero ninguno de ustedes de los más de los varones la anduvieron buscando para matarlo al señor lo buscaban para matarlo en aquel tiempo estaba reinando el rey Herodes amén y mandó una orden que mataran a todos los niños menores de dos años esta fue la situación de mi señor Jesucristo a esto vino él mire fue tan humilde que siendo un dios se despojó y vino a nacer hermanos en un pesebre entre medio de animales de cabritos, de vacas, de ovejas ahí vino a nacer el señor en una situación tan humilde y yo me pongo a meditar y me imagino este las personas famosas esas personas ricas hermanos que sus hijos nacen en cuna de oro prácticamente nacen bien lo tienen todo todo lo que ellos piden lo tienen así como hay padres también que le dan todo a sus hijos hay caguetamente a veces hablando men sin merecerlo pero se los damos que el señor nos ayude eso también hermanos pero yo meditaba en estos famosos que a veces las personas hermanos como las adoran como las aclaman como lloran por ellos miren cuando murió Maradona santo Dios si es que como que se había muerto alguien alguien especial hermano pero mire yo no me pongo a meditar estas personas famosas estas personas de Hollywood estas personas que tienen millones de dólares no lo conocen ni a usted ni me conocen a mí no dan un peso por usted ni un peso por mí no dan ni una gota de sangre por usted ni por mí pero mi Cristo la dio toda él sí la dio completa él murió él murió por usted y por mí él derramó la última gota de sangre por nosotros sin merecerlo y aún lo hizo por ellos también lo ha hecho por ellos también pero en su corazón hay arrogancia en su corazón hay altivez en su corazón hay orgullo que la vanidad lo pueden todos con el dinero lo pueden todos dice allá en su palabra en Juan Juan 14 27 dice que de qué le sirve al hombre de qué le sirve ganar todo el mundo pero al final pierde su alma de qué le sirve a ser famoso hermano de qué le sirve ser millonario de qué le sirve tener fama por el hombre ser visto por el hombre y a veces hay muchos que nos gusta eso que se nos vean que se nos afame que se nos miren que yo canto bonito que yo toco bonito que yo predico bonito que yo alabo bonito no mi hermano aquí el grande no es usted aquí el grande no soy yo aquí el grande es Cristo Jesús él es el grande porque él es el que murió él es el que se humilló mire que ni usted ni yo no llegamos ni a los talones de los discípulos no llegamos ni a una uña de ellos por lo menos y esos hombres murieron por la causa del Señor esos hombres fueron perseguidos por la causa del Señor esos hombres fueron maltratados por la causa del Señor usted y yo mire como nos tiene el Señor y algunos no queremos mover ni una mano hermanos algunos no queremos mover nada queremos estar ahí tranquilitos solo venir a sentarnos a calentar la banca y nada más que por lo menos que demos testimonio de afuera por lo menos que demos testimonio hermanos que verdaderamente somos hijos de Dios que verdaderamente hemos creído en un Dios poderoso no hermano aquí no es rótulo aquí no es título mire que a mí no me gusta hablar de iglesias yo cuando predico yo no menciono la iglesia yo menciono a Cristo yo predico de Cristo yo de siempre le doy la gloria a Cristo Jesús a mí ningún rótulo me va a salvar a mí ninguna iglesia me va a salvar a mí quien me salvó quien me sacó de aquel hoyo se llama Cristo Jesús de Nazaret Él fue el que dio la vida por mí es por eso que no me avergüenzo predicar de Él es por eso que no me avergüenzo hablar de Él es por eso mi hermano que tenemos que dar ejemplo allá afuera pero ni eso queremos hacer al veces nos avergonzamos somos mediocres al veces hermanos nos avergonzamos decirle al amigo Dios te bendiga Cristo te ama decirle a la familia Dios te bendiga Cristo te ama porque si usted se le dice a su amigo a su compañero de estudio se le puede retirar se le puede ir pues ahí se va a quedar con su amigo y con su amiga ahí se va a quedar con Él con alguien que no ha dado nada por usted ni por mí no hermanos aquí quien lo dio todo fue Cristo Él hermano fue tan humilde que vino a nacer en un pesebre vino a nacer entre medio de animales para dar un gran ejemplo de humildad y la humildad con la humillación es diferente y eso lo vamos a ver mire vamos allá en Isaías Isaías 53 capítulo 53 hermanos del versículo 3 al 7 mire lo que nos dice Isaías 53 despreciado y desechado entre los hombres de varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz déjemelo ahí hermano mire el castigo de nuestra paz hermano el castigo de nuestra paz cuántos tienen paz aquí cuántos son felices aquí pero de corazón felices hermano que aunque venga el dolor aunque venga las situaciones aunque venga señor los tormentos aunque venga el quebranto tenemos paz en el señor tenemos paz en el señor porque dice el señor que entre medio de la tormenta él es nuestra paz en cambio allá el mundo dice que después de la tormenta viene la calma viene la paz y el señor no dice eso el señor dice que en medio de la tormenta en medio del quebranto en medio de la enfermedad en medio de la circunstancia él es nuestra paz pero esa paz tuvo un gran precio esa paz tuvo un gran precio mi amigo mi hermano esa paz la pagó con sangre mi señor la pagó con humillación mi señor se despojó de todo para que usted y yo estuviéramos aquí mire cómo estamos de bonito sentadito bien vestido con aire este con calentón amén mire cómo el señor nos tiene pero mire lo que él pagó por usted y por mí y a veces nosotros hermanos no queremos ni venir a doblar rodillas aquí pero queremos ver milagros pero queremos que el señor me conteste pero quiero que el señor oiga mi petición pero quiero que el señor oiga mi clamor cuando ni venimos a doblar rodillas aquí porque porque me interesa mejor hablar allá con el hermano o la hermana me interesa hablar de allá del chisme o de la chisme me interesa hablar allá perder mi tiempo allá atrás porque hay muchos hermanos hay muchos que pierden el tiempo allá atrás y no lo digo por usted vea que está la par suya hermanos porque estando ahora yo sirviendo me doy cuenta de la irreverencia que hay allá atrás y no solo atrás también adelante los de adelante quieren ver para atrás y los de atrás para los acostados y para todos lados hermanos ya no hay respeto ya no hay obediencia a la palabra ya el pueblo ya no quiere nada ya el pueblo le da lo mismo viene simplemente por una rutina viene simplemente porque el pastor me va a ver no quiero que me bajen de mis privilegios no quiero que me quiten de mi posición eso es lo que nos pasa a muchos simplemente una rutina y vamos pero mire con este hermanos con esta palabra cuando yo la leo y dice mire hermanos y sigue diciendo mire más el herido fue por nuestras rebeliones por nuestras rebeliones por nuestra rebeldía por nuestro orgullo por nuestra altibier él fue molido mire por nuestras rebeliones por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados súbamelo hermanos y dice todos nosotros nos descarriamos mire como oveja cada cual apartó por su camino mire que dice algunos dice dice algunos dice que todos amigo usted que me ve amigo amigo usted que está aquí mire aquí dice que todos dice que todos no hay ninguno todos nos descarriamos como oveja cada cual se apartó por su camino más Jehová más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él afligido no abrió su boca cayó mudo no abrió su boca no es como algunos hermanos o hermanas aquí no se le puede decir nada que revienta no se le puede exhortar porque se enoja no se le puede disciplinar porque no le gusta como en la casa tiene unos padres alcahuetos también en la casa no le puede decir hija no ves como te ves no ves esa falta que se te nota toda la ropa interior son unos grandes alcahuetos la hija manda al papá o a la mamá ay que mi hijita linda preciosa chula hermosa no hermano aquí es la casa de Dios aquí no es la suya ni la milla aquí se respeta usted mira al aire usted mira al aire puede mirar al aire yo no lo miro pero aquí está el aire verdad entonces aquí está el creador del aire también aquí está el que el que creó los cielos y la tierra aquí está el propio Dios el rey de reyes y señor de señores y en su casa tiene que haber un respeto en su casa tiene que haber una obediencia y si no le va a decir nada a su hija aguántese pero cuando lleguemos dígale y allá corríjala en casa pero no tranquilito bonita te ves mi amor chula te me ves se te mira más todavía voluntosa no hermanos que barbaridad y así subimos aquí así subimos aquí y vamos también a los líderes que no le dicen nada no hay que aquí nadie es indispensable hermanos aquí nadie es indispensable aquí el único que no tiene que faltar es el espíritu santo de Dios es el único aquí yo no valgo nada aquí yo me puedo ir y viene otro pero el señor siempre va a seguir adelante con su obra porque esta obra no es de hombres esto no lo para ningún hombre ninguna mujer alcahueta este es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios es poder de Dios el evangelio hermanos y hay que pararnos firme hay que pararnos en la brecha reprender hermanos si yo le digo si me he sostenido porque Dios es grande pero digo yo y quien soy yo a veces no si también están viendo los líderes aquí y no dicen nada que el señor les ayude y nos ayude a todos a ser obedientes también escuchemos iglesia escuchemos no esperemos que llegue la exhortación no esperemos que el pastor llegue y le diga o que lo tengan que bajar de aquí después están llorando porque quieren subir porque porque ya no el famosito la famosita ya están preguntando ya también los hermanos pregunte por Cristo pregunte por el Rey de Reyes pregunte quien murió por usted por él pregunte a él hay que darle la gloria a él hay que darle la honra aquí simplemente somos vasos somos barro que el señor nos usa por misericordia él nos usa por misericordia aquí hermanos nadie es nada aquí el grande es él hermano él se humilló tanto mire yo leyendo esta palabra le despojaron de su ropa le despojaron hasta de su ropa estos perversos hermanos se rieron de él se burlaron de él le escupieron a él lo azotaron a él por usted y por mí por usted y por mí lo azotaron le pegaron le escupieron hermano medite meditemos un poquito meditemos él fue molido por nuestros pecados él fue molido tal vez un joven aquí ha de decir no pero yo no he cometido muchos pecados desde que ya nació ya es un pecado porque ya viene con eso hermano ya viene con esa con esa esencia del pecado ya viene dice que todos todos es que él el señor mandó a su único hijo unigénito para que todo que aquel en él cree no se pierda más tenga vida eterna hermano a mi cristo lo dejaron semidesnudo en esa cruz semidesnudo siendo un dios siendo un dios siendo el rey de reyes teniéndolo todo ahí arriba hermanos que merecíamos nosotros que él viniera a pagar todo eso y mire sigue diciendo angustiado él afligido no abrió su boca mire no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiliadores inmudeció y inmudeció y no abrió su boca por por cárcel y por juicio fue quitado y su generación no eso sigue después hermano pero mire inmudeció el señor quedó hermano se cerró la boca que le costaba a él decir la palabra y no él es el creador de la palabra dice allá en génesis háganse los cielos háganse la tierra y se hicieron solamente con la palabra de jehová la palabra tiene poder la palabra liberta la palabra quebranta la palabra toca la palabra sana la llaga la palabra nos ayuda a seguir adelante en el nombre de jesús es la palabra él era el verbo encarnado pero él cayó él inmudeció por usted y por mí pero a veces nosotros mire preguntamos por fulano por sultano yo me imagino que si por aquí cerquita viniera México Cristiano Ronaldo más de algunos jale corriendo ahorita que quisieran el autógrafo que la camisa que ay dios mío yo tocara la mano de este hombre o que viniera que se yo algún otro perverso de esos demonios pues que viniera cualquiera de Hollywood hermanos si verdaderamente quienes son ellos si lleguen como nosotros también apestan como nosotros también a ver usted deje de bañarse unos tres días deje de bañarse unos tres días y me cuenta después bueno cuéntele a su pareja mejor hermano es verdad eso es lo que somos como trapo de inmundicia dice la palabra pero por él vino mire por nosotros por ese trapo de inmundicia vino él inmudeció cerró su boca y él él nosotros sin conocerlo a él no que él nos buscó primeramente a nosotros él dio todo él dio su vida él dio la sangre por la sangre de Cristo somos lavados por la sangre de Cristo somos libertados por la sangre de Cristo ahora tenemos redención con el Padre y ahora podemos levantar nuestras manos y decir gloria a Dios solo los que están atados no levantan su mano solo los que están atados no dicen amén solo los que no son libertados no dicen aleluya porque yo no sé a qué viene usted a la iglesia a qué se va a un estadio a qué se va a un estadio a gritar a gritar a qué se va una protesta a protestar y a gritar más pero aquí hermano que tenemos la libertad aquí que tenemos al Espíritu Santo aquí que podemos decir gloria a Dios gloria a Dios aleluya Cristo vive Cristo salva Cristo viene Cristo liberta él es el poderoso él es el alfa él es el omega él es el principio y él es el fin pero aquí usted es el mudo para lo malo aquí nos hacemos los mudos y allá afuera mucho peor también allá no nos conocemos allá si lo vi me agacho no hermano tenemos que dar ejemplo tenemos que dar ejemplo allá con los con los amigos que vean verdaderamente y que digan y mire ¿sabe a dónde llega más la prueba? en el trabajo con el compañero con aquel que le cae pero yo le digo hermano que eso es triste eso es triste que la estén pero lo estén molestando a uno hasta el colmo para sacarle al viejo hombre para sacarle al indio hermano yo le digo mire sin mentira hermano está un Dios que no me no dejo no miento me ha mordido la lengua me la he mordido y sabe que me dijo un perverso y usted como que aguanta tanto si mi Cristo aguantó más yo porque no aguantó una palabra que el viento se la lleva le digo yo porque no aguantó unas palabras que el viento se la lleva mi Cristo aguantó mi Cristo sufrió él padeció tanto pero no algunos de nosotros no se les puede decir nada mucho menos un perverso allá si ahí sacan si sacan a Rocky ahí sacan a todos los perversos ahí desde el mundo no hermano ahí se le dice Cristo te ama papá Dios te bendiga y se da la vuelta a uno así hermano si se deja avergonzado al diablo sin necesidad de estar peleando tanto mire hermano aquí vamos viendo dos puntos la humildad y la humillación del Señor ahí vimos ahí en Isaías 53 como se humilló y la paz la paz que el Señor nos dio también hermanos eso fue inmensamente hermanos un sacrificio que él dio por nosotros esa paz esa paz para que su familia esté en paz para que su hogar esté en paz para que su matrimonio esté en paz y si alguno no la tiene hoy es el día para que la tenga ahora venga a Cristo y entreguele todo su corazón y verá la paz en su hogar nuevamente verá la paz hermano créamelo gloria a Jesús vamos a ver el siguiente punto que es la obediencia y eso lo vamos a ver en Hebreos en Hebreos capítulo 7 Hebreos 7 perdón Hebreos capítulo 5 Hebreos capítulo 5 en su versículo 7 al 10 amén y dice mire y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor de su temor reverente aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen mire para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec hermanos mire el Señor es que el Señor fue hasta los sumos él fue obediente a su padre usted cree que el Señor no se afligió usted cree que el Señor no sintió aquel tormento que se le venía encima cuando le dijo a su padre padre pasa de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino la tuya padre le dijo hermano ahí Jesús lloraba y ahí en su palabra dice que su sudor eran como gotas de sangre hermano de aquella oración que le hacía él sabía que iba a padecer yo me imagino que si a usted y a mí nos dice que el día mañana nos van a llegar con una tremenda tastaciada hermanos yo le digo que cualquiera hermano no duerme toda la noche pensando lo que va a padecer hermano no fue no fue poquito lo que él aguantó hermano él sufrió él sufrió él estaba en carne como usted y como yo ahí dice su palabra que fue molido algunos bueno malas hembras alguna hembra ha hecho tortitas de carne molidas no la carne hay que molerla para hacerla así no hermano yo no me pongo a pensar en eso él fue molido hermano yo me imagino su espalda yo me imagino su cuerpo yo me imagino hermano su rostro cuando le pusieron esa corona de espino que le metían esa espina se burlaban hermano de él y así herido así maltratado todavía cargó esa cruz por usted y por mí sin merecerlo hermano a mí eso me toca el alma a mí eso me dice carlos ponete firme siga adelante hay pruebas hay luchas hay enfermedades hay situaciones pero sigue adelante a veces somos más obedientes a las leyes hermano mira aquí como andamos bien obedientes a la máscara verdad pero yo me imagino que pusieran una ley de andar la biblia las 24 horas cargándolas ahí en el trabajo ligerito la tiran esta biblia mucho pesa pero ahí el la mascarilla ahí la andamos ahí somos obedientes a las leyes terrenales a las leyes del hombre somos obedientes pero cuando el señor cuando el señor nos pide obediencia a nosotros cuando el señor le dice a su pueblo que tiene que caminar en obediencia que tiene que caminar en humildad si el señor lo dice ser manso como yo lo soy ser humilde como yo lo soy en su palabra nos dice que el al humilde lo mira de cerca mas al altivo lo mira de lejos mas al altivo lo mira de lejos hermanos y a veces somos muy altivos me voy a incluir para que no se vaya a molestar usted también somos muy altivos nos creemos la última soda del desierto a veces hermanos no se nos puede decir nada de verdad que yo le digo que cuando uno viene aquí hermanos si solo son dos horas usted el trabajo le dedica ocho horas y bien dedicada y cuando mira a su jefe si es que mas se mueve y aquí como no mira a Dios sueño unos están con los brazos bien encadenados no aplauden es que están peor que muertos hermanos y el señor no es señor de muertos él es señor de vivos él es señor de vivos por eso él fue el primero en morir él fue el primero en morir hermanos pero resucitó el tercer día y es por eso que su palabra dice que todos los muertos en Cristo Jesús serán resucitados primeramente en él serán resucitados y ahí veremos hermanos ahí deja la paz esa es la esperanza que vamos a ver a nuestros familiares aquel hermano que se nos adelantó ya está en gloria ya está descansando se levantará primero se levantará con cuerpo incorruptible para la gloria y honra del señor como él se levantó se paseaba con su cuerpo incorruptible se paseaba se les presentó a sus discípulos que hermanos que privilegio ese cuando lo vieron aquellas mujeres se le quedaron viendo no lo conocían a donde lo has puesto le decían a donde lo pusiste no le conocían quien era porque porque el cuerpo hermano ya no era el mismo se levantó el señor con poder y gloria se levantó y mire lo más bonito que el señor lo glorificó hermanos le dio toda la gloria toda la honra a su hijo porque él fue obediente y fue obediente hasta muerte de cruz y eso lo vemos ahí donde hemos leído mire en Filipenses 2.8 Filipenses capítulo 2 en su versículo 8 dice mire y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz se da cuenta hermanos siendo obediente hasta la muerte de cruz y mire el 9 lo que dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre pero sabe porque se lo dio porque fue obediente y así dice su palabra que el Señor nos dará un nombre a nosotros también pero tenemos que ser obedientes pueblo ya dejemos el orgullo ya dejemos las vanidades ya dejemos el altabanismo ya dejemos todo eso que no nos sirve tenemos que despojarnos de todo eso si algo no le gusta que le digan mire sea humilde no diga nada solo acuérdese de esta palabra eso es lo que hago yo eso es lo que hago yo hermano yo cuando no me gusta usted cree que a mí me gusta que me digan a veces algo no si me enojo pero ahí donde la palabra me acuerdo y me dice airados Carlos pero no pequéis que no se ponga el sol sobre vuestro enojo pero algunas van enojadas con su marido en la cama y no me hables y te callas porque aquí y van para los dos tanto hembras como varones aquí ay mi amor chula preciosa que linda que te ve para que lo vean al hipócrita pero en la casa si no la agarra del pelo porque pobre mujer o viceversa el hombre quizás tranquilo humilde frote que yo doy a la casa frote y allá viene la leona y saca la garra de todo hay hermano de todo hay no somos perfectos pero ahí donde tenemos que ponernos a pensar que el señor se humilló siendo un dios se despojó se despojó de su trono se despojó de ser forma de dios y se vino a humillar hasta lo sumo por usted y por mi eso es lo que tenemos que pensar iglesia el señor se despojó de todo es que por eso eso es lo que me hace pensar a mi hermano estamos viviendo tiempos difíciles estamos viviendo tiempos últimos tiempos últimos y mira aquí dice que toda lengua confesará para la gloria del señor y toda rodilla se doblará mire yo ahora trabajando en una casa yo pude ver fui al basement pude apreciar hermano que eran como hindús quizás las personas de ahí y tenían su propio altar su propio altar hermano ahí tenían un montón de dibujos un montón de demonios pero esa gente hasta tiene su altar ahí para adorar a esos dioses muertos y nosotros hermano que tenemos al dios vivo que tenemos aquel que resucitó aquel que se levantó entre los muertos despertemos iglesia despertemos iglesia ya es tiempo de reaccionar ya es tiempo de despertar hermano yo le digo mire con esta palabra yo me ponía a meditar muchas cosas mire que siendo siendo el señor el siendo el rey de reyes el señor de señores vino a despojarse de todo vino a morir hermano de una situación crítica vino a ser latigado golpeado bofetado humillado y nunca dijo nada eso digo yo y a mí me mire yo me ponía a pensar por qué por qué que mire es que la conciencia el espíritu santo lo redagüe a uno hermano y a veces uno comenzó quizás lleno del espíritu comenzó en el fuego y mire yo lo entiendo si a mí me ha pasado también uno como que se va apagando uno como que va queriendo menguar pero cuando uno sienta eso hermano ahí es donde tenemos que humillarnos también usted y yo nos tenemos que humillar tirémonos hermanos rostro al piso tirémonos rostro al piso y digámosle señor ten misericordia de mí señor que pasó con aquellos días señor que yo sentía el fuego señor que pasó con tu espíritu santo ahora señor yo te pido que me llenes nuevamente ahora yo te pido señor que me uses nuevamente oh señor al que estoy clamando suplicando misericordia porque yo no quiero sentirme como hueso seco señor hermano yo le digo que después que usted sale de una oración fortalecida con el señor fortalecido con el señor el señor lo renueva uno se levanta con ganas uno se levanta más fuerte uno se levanta ¿sabe por qué? porque ha alimentado su alma ha alimentado su espíritu ha alimentado con la oración hermano así como el señor en Getsemaní él oraba él clamaba él pedía y dice el señor que le mandó un ángel a que lo fortaleciera eso es lo que hace señor con usted y conmigo nos fortalece usted que piensa que yo no me canso que el pastor no se cansa que los líderes no se cansa todos nos cansamos hermanos todos pero tenemos que recapacitar cuando ya estamos decayendo ya mucho que ya vamos más para abajo más para abajo ya no estamos ya en medio ya no estamos tibios ya estamos helados congelados ahí es donde tenemos que pensar y decir señor ya no quiero estar así señor si yo antes lloraba delante de tu presencia señor yo no podía escuchar una alabanza que yo lloraba señor yo no podía escuchar esto que yo me quebrantaba delante de tu presencia y ahora que me pasa señor ahora ni una lágrima ahora no hay nada en el pueblo queremos sanidad pero no queremos humillación queremos milagros pero no queremos humillación queremos de todo que nos haga el señor pero no queremos humillarnos delante de él usted mi amigo usted que está aquí quizá invitado que me vea ahí no espere más tiempo el señor ha dado la vida él dio su vida por usted y por mí él la dio sin nada a cambio simplemente para que usted aceptara usted solito y reconociera y diga usted sí señor soy necesitada de ti soy necesitado de ti mire que la iglesia está perdiendo algo muy importante en estos últimos tiempos es la humillación antes yo me acuerdo cuando estaba pequeño yo me acuerdo cómo pasaban cuando hacía el pastor el llamado y pasaban hermanos la multitud de hermanos pasaban y no era necesario pero pasaban a reconciliar pasaban que todos los días pecamos todos los días cometemos errores todos los días pero nos da vergüenza que nos vean nos da vergüenza si yo soy líder si yo soy fulano yo soy sultana y me va a ver el pastor que va a decir que peque a mí no me interesa lo que piensen los demás a mí me interesa lo que piense Cristo de mí a mí eso me interesa estar bien con el señor hermano porque mi alma mi alma hermano está en juego mi alma está en juego yo estoy peleando por salvar mi alma estoy luchando por salvar a mi familia pero yo los aconsejo yo les digo vamos familia vamos adelante vamos sigamos hermanos porque soy la cabeza del hogar y no me puedo cansar y aunque me canse los estoy animando aunque me sienta desanimado tengo que animarlos porque eso es el capitán esa es la cabeza animar animar aunque usted se sienta desanimado usted tiene que decirle al pueblo no pueblo en el nombre de Jesús levantémonos pueblo oh el señor va con nosotros él va peleando la batalla pongamos un poquito allá como dice Josué 1.9 mira que te mando mira que te mando pueblo levántate levántate sé valiente sé valiente esfuérzate no temas porque yo tu Dios porque yo Jehová porque yo el que morí por ti voy contigo peleando la batalla eso es lo que dice el señor hermanos tenemos que volver tenemos que volver a las viejas sendas tenemos que volver a los viejos caminos tenemos que volver que no importe que nos vean vengamos a humillarnos delante de Dios el señor mire que lo va a exaltar aquí exaltó a Cristo el padre exaltó a su hijo porque fue obediente hasta lo sumo él obedeció hasta lo sumo el señor también así lo va a hacer con usted y conmigo si somos obedientes si nos humillamos si no lo haga porque yo se lo digo no hágalo porque la palabra mire la palabra el Cristo de la gloria se humilló se humilló y ahora quien es usted y quien soy yo para no humillarnos somos necesitados hermanos hermanas somos necesitados de Dios todos los días somos necesitados todos los días pero sabe lo que pasa el corazón el corazón va agarrando va agarrando orgullo el corazón va agarrando arrogancia el corazón se va acomodando el corazón no le va importando lo que Dios piense y eso es peligroso porque llega un momento que usted usted dice que está bien y que todos decimos que estamos bien ¿cuántos vamos para el cielo? todos vamos para el cielo si yo le digo que levante la mano ¿quiénes van para el cielo? yo le digo hermano que no hay ni uno que no se quede sin levantar la mano y si es posible las dos piernas también si hermano porque nadie dice que está mal y estando re mal hermano yo soy uno de los que tengo más errores yo soy uno y yo le digo al Señor perdóname Señor perdóname y a pesar hermano que usted me puede ver aquí bien fuerte bien hombre bien varonil por decirlo así hermano yo lloro delante de la presencia de Dios a mí no me importa quién me mira o quién no me mire hermano porque dice su palabra como dijo el rey David yo seré más vil Señor para que tú seas más exaltado Padre al rey David no le importó humillarse al rey David se tiraba al piso lloraba largas noches lloraba horas ahí ¿sabe? cuando llegó el profeta Natán al rey David ¿sabe lo que hizo este hombre verdad? todos conocemos la historia de David ¿no? todos la conocemos pero sabe lo que hizo David cuando este cuando este profeta le dijo que esa persona era él ¿qué hizo él? se enojó lo mandó matar al profeta ¿qué hizo? se humilló este hombre aceptó su error este hombre reconoció que había pecado delante de Dios este hombre dijo si he cometido un gran error y no solo importa ese error hermanos aquí todos los errores una mentirita aquí no hay mentiras grandes y pequeñas aquí una mirada que usted ya hizo usted ya pecó porque lo miró mal al hermano o a la hermana ya pecamos necesitamos reconocer ese error necesitamos reconocer que estamos mal necesitamos reconocer que nos hemos apartado de la gloria de Dios hermanos me viene aquí a mí a la mente cuando el señor le dijo al propio Moisés ¿qué le dijo el señor a Moisés allá en el monte Sinaí? ese pueblo rebelde le dijo deja que los destruya a todos le dijo y yo te daré otros nuevos le dijo te daré otra descendencia y que hizo Moisés déjale señor métale fuego a todos intercedió y que le dijo no señor le dijo como va a ser posible que van a decir allá en Egipcio señor que nos trajiste aquí al desierto solo para matar a tu pueblo mi hermano así está el señor ahora por usted y por mí como abogado intercediendo con el padre aquí no importa lo que usted haya hecho aquí no interesa lo que usted está haciendo aquí lo que interesa es que usted reconozca que está mal delante de los ojos de Dios y que venga venga a los pies de Cristo y le diga sí papá reconozco que he hecho mal reconozco mi orgullo reconozco mi arrogancia reconozco mi todo reconozco señor que me falta humildad a veces pedimos hermanos y pedimos mal pedimos solo bendiciones solo bendiciones pedimos señor prospera mi familia señor mira mis hijos señor mira mi esposo señor bendíceme con una casa señor todo pedimos pero que el señor le pedimos hermano señor da mi humildad señor ayúdame a soportar señor yo no quiero ser más rebelde señor yo no quiero ser más arrogante señor ya no quiero ser más vanidosa señor ayúdame a cambiar en este aspecto señor yo sé que ando mal señor yo reconozco mis debilidades señor ayúdame 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 clama a mí clama a mí hijo mío clama a mí y yo te responderé eso es lo que el señor quiere hermano que aceptemos de corazón en que hemos fallado que aceptemos hermano que somos que fallamos todos los días día a día fallamos y yo con esta palabra hermano el señor tocaba mi corazón y le he pedido perdón al señor como no tiene ni idea porque porque reconozco que le fallo al señor le fallo hermano pero mire yo le trato la manera de decirle señor ayúdame señor quítame mis pensamientos malos señor quita toda vanidad señor quita toda arrogancia señor ayúdame hermano porque tenemos que pedirle al señor misericordia misericordia por uno mismo y por los hermanos por las hermanas hermanos pidámosle al señor oremos los unos por los otros oremos hermanos mire como dice mi papá aprendamos los nombres yo admiro aquí al al pastor de nosotros que se puede los nombres de varios bueno si no decirlo de todos y cae yo cuando viene llegando y cuando me saludan hermano Carlos yo le bendiga como se llama no tengo idea pero mire hermano es bonito conocer los nombres como dice mi papá aprendámonos los nombres de los hermanos de la célula y oremos nombre por nombre y apellido si es posible y pongámonos en las manos del señor pero es que hermano a veces nos cuesta nos cuesta es más cuando llegamos cansados señor bendice a todo el pueblo amén y más de algunos hermano yo lo he hecho yo lo he hecho hermano por eso le estoy diciendo hay que ser honestos si vamos a comenzar con honestidad tengo que ser yo primero si a mí me habla la palabra si hermano si es verdad señor ten misericordia guarda todo remanente fiel y para la cama si porque el cansancio el cansancio pero hermano no todo el tiempo vamos a andar así no todo el tiempo y para eso cuando venimos que hay 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 como se llama hay culto vengamos hermano vengamos a humillarnos no perdamos miren no perdamos esto tan bonito que es aquí esto hermano esto aquí es lo que al señor más le agrada la humillación no es para que lo vean no si usted en su casa se puede encerrar en su cuarto también ahí cerradito pero cuando venga venga con un corazón agradecido con un corazón reconociendo señor aquí estoy señor háblame ahora padre ayúdame señor quiero salir renovado quiero salir renovada padre ayúdame el señor le va a ayudar no importa su problema no importa la necesidad no importa la enfermedad para Dios no hay nada imposible para él no hay nada imposible mire esa mujer de flujo hermano de 12 años esa mujer hizo hizo dos puntos bien importantes ahí dos puntos bien importantes cuando llegó y que dijo si tan solo dijo si tan solo tocara el borde de su manto hermano y el borde del manto del señor yo me imagino que el que arrastraba el borde de su manto pero esta mujer mire se tiró se humilló delante de él el señor vio la reacción de ella hija tu fe te ha sanado pero el señor vio la humillación de ella que no le importó que estaba entre medio de todo el pueblo no le importó hermano así pasó el señor así pasó perdón esa mujer así pasó esa mujer sin importarle quién estaba alrededor de ella ella lo que quería era la sanidad de su cuerpo y allí es donde el señor contesta hermano al ver ese corazón humillado el señor no rechaza ningún corazón constricto y humillado es que por eso le digo hermano humillémonos cada día más cierre sus ojos vamos a orar gracias padre amado por esta palabra señor padre te doy toda la gloria y la honra a ti señor gracias padre porque tú señor nos ha enseñado señor padre tú nos enseñaste el amor padre tú te humillaste primeramente padre por nosotros señor oh te humillaste hasta los sumos señor por amor a nosotros señor te despojaste señor de todo tu reino padre te despojaste padre de tu trono por amor a nosotros señor sin merecernos padre amado sin merecer nada señor tú diste la última gota de sangre señor es por eso que a ti señor te agrada la obediencia padre es por eso que a ti te agrada la humillación señor por eso tu palabra dice señor que un corazón constricto y humillado él no lo desprecia si usted le ha fallado el señor y siente su corazón renovar renovar votos con el señor yo le invito que pase ahora pase adelante hermano hermana o amigo tú que estás aquí que quizás no ha tenido un encuentro personal con el señor quizás solo habías oído hablar del señor quizás solo habías escuchado hablar oír de él déjame decirte que él se humilló por ti ese es el tema de hoy día él se humilló por ti él se humilló por ti mi amiga cristo te ama pasa adelante ven él solo quiere darte la vida eterna por eso él vino a morir para darte vida eterna para darte salvación para darte sanidad para darte la paz que solo él la da gracias señor por tu palabra gracias señor sigamos orando